¡Hola! ¡Tranquí, viola! ¡Tranquí, viola! ¡Tranquí, viola! ¡Tranquí, viola! ¡Tranquí, viola! ¡Nuevo capítulo más de podcast! ¿Sabes qué deberíamos tener, güeyón? Esos güeyones que tocan tambor, esos chinos. Como guatones. Siete. Siete guatones chinos, así. ¡Taca, taca, taca! ¿Lo vamos a lograr, güeyón? Vamos a lograr. Vamos a hacer que el show en vivo. Vamos a hacer que el show en vivo haces con siete guatones. ¿Ustedes la intro de Beijing? No. ¿La Olimpiada de Beijing? La Olimpiada de Beijing. Eso fue del 2008, ¿no? Ya, porque eran dos mil chinos. ¿Dos mil guatones? No, no. Eran dos mil chinos. Pero que estaban tocando unos tambores y sincronizados así. ¡Hola, bríjole! ¡Tranquí, viola! ¡Tranquí, viola! ¡Tranquí, viola! ¿Cómo ha estado, Roberto? Bien, he estado bien. Cerrando ciclos. Cerrando ciclos. No, si te veo... No quise hacer ningún comentario al respecto. He estado cerrando ciclos, güeyón. Quise que tú como que hicieras y como hincapié en el elefante blanco de la habitación. Estoy cerrando los ciclos necesarios. Voy a cerrar los ciclos necesarios para salvar esta carrera. Yo pensé que lo iba a hacer más blanco. Yo pensé que lo iba a hacer más blanco. Pero quedó bien igual. Es que el sombra, mi estilista... Es que yo tengo estilista, no tengo barbero. Sí o no. Mi estilista me recomendó este rubio perla, que se llama. Rubio... El rubio perla. Me recomendó el rubio perla y yo dije, ah, ¿sabes qué? Tenés razón, güeyón. ¿Sabes qué? Es tan difícil güeyarte, güeyón. Tenés razón, le dije. Y me teñó el rubio perla. Tenés razón, tenés toda la razón. Porque eres una persona de experiencia en lo que haces. Y te respeto como persona como eres. Y voy a hacer todo lo que tú hagas. Sí, güeyón. Entonces yo dije, ¿quién soy yo? Rubio perla. ¿Quién soy yo? Me gusta más el rubio. Para decirle que no a un güeyón que se ha dedicado 25 años al estilismo. Al estilismo. Entonces le dije que sí, güeyón. Sí, güeyón. Oye, güeyón, lo que más dolió cuando no se tiñó el pelo es la decoloración, güeyón. Sí, güeyón. Yo no sabía que dolía tanto, güeyón. El cuero cayó. Loco, me echó esa güeya azul. Me echó esa güeya azul. Y güeyón estuve, güeyón, te juro, dos horas con esa güeya en la cabeza. Sí, güeyón. Y la güeya se va inflando el líquido. ¿Seguro? Igual parecía megamente. Tengo unas fotos. ¿Tenía unas fotos? Sí, las voy a mandar. Ah, ya. Pero es que, güey, te decoloraste, güeyón. Como que tu pelo no va a ser nunca igual. Pero me derrapa nomás después. Es que no, creo que nunca se vuelve a ser igual. Ah, que es ahí, güeyón. Sí, o sea, a mí no me decoloraron. Yo me acuerdo que cuando me teñí el pelo, me hicieron como una coloración. Como que me decoloraron el pelo como rojo. Y cada vez que me bañaba, como que salía rojo. Claro. O sea, era como extraño. Pero igual era bacán. Es un proceso bonito. Escuático mirarse al espejo y decir como... Escuático levantarse y como... Soy otro güeyón. Sí, como un cuncho de tu madre. Sí, como que... Escucha, güey. Cuando te levantaste y te miraste al espejo como que... El polaquito. Esa es mi fantasía. Ahora soy el polaquito. Claramente ni el polaquito. ¿Me pasan el gorro del polaquito? El que está ahí. Puesto justamente en la pantalla de... Oh, como la agarraste, güeyón. ¿Cómo estoy ahí? Polaquito. Polaquito. Quédate con ese. Quédate con ese. No, pero es que se vea un poco más el blanco. Porque si no, no... No hay... Ahí, mi perro loco. El polaquito. Oye... Oye, y eso, güey. Yo he estado... Gracias por preguntar, güey. Es que ahora iba allá. Usted está ahí adelantando. Ah. Ah, sí. Está bien. Está ahí más calmado. ¿Qué te pasó? Mira, lo que pasa es que tengo depresión bipolar. Entonces son dos estados. Está... Está la manía y está la depresión. Siempre con excusas igual. ¡No! Siempre con una excusa culiada. Sota, güeyón. Desde que tengo tres trastornos puedo excusarme. Tengo tres trastornos. Yo podría tener cuatro. Puta. Mi mamá me pegaba, güeyón. Ah, seguro. El mío no, conchito, güey. Pero el mío está vivo. Me puede pegar todavía. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, porque ya está muerto, güey. Y ahí me tiraste un punto para mí. No, ese es punto para mí. Oye, el otro día me llamó... ¿Tú estabas cuando...? Está adolescente, está adolescente. Llegamos a las dos a la noche. Que Cristóbal está... Anda... Y nos fuimos de nuna. De la luna. Y ahí estaba en mi casa. Porque anda... Y nos fuimos de nuna. Sí, de nuna. Sí, ando con eso. Y estaba ahí en mi casa. Estábamos conversando de la vida. Del... del amor. Del desamor. Del desamor. De la... de la nostalgia. Y de repente... Liendo poemas. Me llama mi papá. Y yo le... Y usted me dice... Contesta, contesta, güey. En altavoz. Contesta, puede ser chistoso, contesta. Sí, yo pensé que iba a ser chistoso. Y contesté y... Y presenciaste la... La llamada más fome... De que... De un papá a un hijo. Sí, es que la llamada es como... ¿Cómo está ahí? Y fumando. Sí, está... Está fumando. Y se le dice... Te estoy fumando, pucho, güey. Te estoy fumando, güey. Te estoy fumando, güey. Te estoy fumando, güey. Oye, maripo, culio. Y tu papá como... Y tu papá como... Sí, güey. Es como que esa era la llamada. Acá con la Sandra está... Sí, güey. Ahí libre. Sí, güey. Es cuático en la... Ah, ¿verdad? Porque me contaban la güey que había como un feriado comunal. Feriado. Bueno, pero en fin. ¿Qué cuático presenciar esa llamada? Fome. Las peores llamadas. Es que son llamadas fome. No las llamadas con mi papá. Eran más fome, güey. No. Y el culiado como que... Ay, no es que es una competencia tampoco, güey. La güeyada. ¿Por qué eso en fome la llevas con mi mamá? Porque hay que pagar 200 lucas para que una güeyona... Para la huija. Para que una güeyona, güey, pongo un vaso culiado y te diga como... Ya, güey. Di el nombre de tu papá tres veces y apaga la vela. Entonces, güey. Más complicado. No. Sí. Todo el rato, no, no. Puta, güey. Yo como que quiero hablar contigo. Puta, güey. Poco comunicativo, güey. Pague 200 lucas para poder comunicarme contigo, güey. Qué buena es que estoy así y me agarra el pico y chup. A ver, ya. El pico y chup. Uf. Oh, estás hablando, estás hablando. Chupa el pico. El pico. Puta, viejo culiado. El pico. El pico. El pico pa'l que lees. Pico pa'l que lees. Pico pa'l que siente, no sé. Es obvio. Pa'l que siente. Ya, pero ¿cómo estáis? Eh, mal, güey. Pero, o sea, pero es normal, güey. ¿Querés contar o...? No, no, no. O sea, estoy pasando por procesos normales nomás. Pero no me querés contar. Es que no, lo que pasa es que... Escucha, ahora no querés contar la buena. Ya, no. Es que he pasado dos meses maníaco. Ya. Entonces hubo un momento que tenía que bajar igual. Y aparte que he estado leyendo como harto comentario últimamente. Y harto de los comentarios que recibo son como amor y odio. Como que no hay como una balanza al medio. Acá se eliminan hartos comentarios igual. Sí, no. Yo alcanzo a verlo antes de que lo eliminen. Y uno que me gustaba. Uno solo. Que decía como que yo era como el Felipe Aello que era el to. Que igual como que interrumpía, gritaba y como que hacía como... Era como disruptivo. Ya. ¿Cachai? Y todo el resto de comentarios eran horribles. Entonces como que... Igual dije como... Puta, quizás... ¿Qué quiero ser? ¿Quiero ser Aello o quiero ser un weón? Como... No sé. ¿Qué quiero ser? Es que Aello es uno solo. Sí, po. Sí, po. Entonces... Sí, po. Siento que está mal planteada la pregunta. Está mal planteada la pregunta. Sí, po. Es como cuando nace un futbolista nuevo y es como el nuevo Messi. No, po. Tiene que ser él futbolista. Tiene que ser él. Sí, po. No hay un nuevo Aello. No, po. Hay un Aello nomás. Hay un Aello y hay un Cristóbal Ortiz. Sí, po. Entonces... Aello está en su casa y dice... Quiero ser Cristóbal Ortiz. Está en su casa, claro. Está en su casa y dice... Oye, espérate. Hoy día quiero ser Cristóbal Ortiz. Se toma dos clones. Esa es la wea. Esa es la wea. Sí, esa es la wea. Y se toma como tres cafés. Pero estáis pasando con unos procesos. Estoy pasando con unos procesos. Todo bien. Todo bien. No hay nada que preocuparse. Estoy tomando las pastillas. Estoy tomando las pastillas. Viví en un piso 2. Viví en un piso 2, claramente. Entonces esa wea... Esa wea no es nada. Tiene que ver ahí una pata nomás. Sí. Y como que toda la gente que conozco vive como un piso 1. Viví en un piso 7. No, no, no. Pero yo... Yo estoy seguro que la reja no... La llave culada se la llevaron. Estoy seguro de esa wea. Me la han encerrado como una gana. No, no. Yo estoy seguro porque... Me acuerdo que llamaste a tu abuelo una vez. Y le dije... Oye, la llave... No, sí está ahí. Es que búscala. Sí, en un piso 2, pero aún así... Aún así no... Aún así no tenía acceso a la... Y como que todo... Qué bueno que rica un niño chico que no le dan permiso de irse al balcón. Ya, voy a contar la wea. Voy a contar la wea. No, no contí la wea. Estaba en la Serena. Haciendo un show. Y estaba conversando con los comediantes. ¿Cachai? Y estaba muy arriba de la pelota. Ah, ya, ya, ya. Estaba muy arriba de la wea. Menos mal, menos mal ya. Estaba muy arriba de la wea. Estaba muy arriba de la pelota. Estaba muy arriba de la pelota. Y como que... Bueno, estaba muy feliz. Estaba muy feliz porque estaba conversando con los comediantes nuevos. ¿Cachai? Estaba feliz. Estaba en mi estado de manía clásica. Te cachai con... Como haciendo mi programa. Paréntesis, paréntesis. Ya. Cuando tuve... Pensé que era un comediante nuevo. Y le pregunté... ¿Cuánto tiempo? Llevo veinte años. ¡Ja, ja, ja! Me ha pasado. ¡No! Me ha pasado. Y ya es más tiempo que tú. Sí, sí. Y tú le pregunté... ¿Cuánto tiempo? Y me dice... Veinte años. Veinte años. Y lo veí... ¿Y no es para veinte años? No, no, no. Es para... Meses. Dos meses. Dos meses. Es como para... Y me da rabia porque... Una presentación estándar en un taller. Me da rabia porque después le pregunto... ¿Qué mierda he hecho en estos veinte años, weón? Sí, subirme la micro. Sí. ¡Ja, ja, ja! Subirme y bajarme de micro. Nada más. Se llegar a mi casa. Eso. ¡Ja, ja, ja! Se llegar a mi casa curado. ¡Ja, ja! Cacha que ya... La verdad es que estoy como muy feliz... Como cuando hago este programa... Normalmente no hay día. Y la weón es como que... De repente como que la... La tipa... La... Como la organizadora... Como en el evento... La productora... La que hacía el contacto conmigo... Me agarra de la mano... Y me lleva afuera del local... Y me dice como... ¿Consumiste algo? ¿A qué se refería con que consumiste algo? Como si hubiera consumido cocaína. Ah, ya. ¿Y consumiste...? No, no, no. Solo estaba maníaco. Estar maníaco es como... Estar como bajo los efectos de la cocaína. La cosa es que como que me dice... ¿Consumiste algo? Y le dije como... No, no he consumido nada. Le dije... Bueno, tengo depresión bipolar y la weón. Y me dijo... ¿Le podís bajar dos cambios? ¿Eso te dijo? Me dijo... Le podís bajar dos cambios... Y te hago un té. Y como que... Me dijo como... Esa weón... Y como que de repente apareció con un té. Y yo como me sentí tan como la weón. Porque dije como... Me sentí como discriminado de alguna forma, weón. Porque igual yo tengo un trastorno como... Ya, pero ella no sabía, weón. Pero cuando le expliqué la weón... Me dice el té igual, weón. Le expliqué la weón. Y ella, ¿qué hizo? Dijo, weón, ya. Un té arregla todo. Pero es que no todos tienen las herramientas, weón. Claramente. Es una productora de la serena. Es una productora de la serena, weón. Igual la entiendo que... Imagínate con las personas que tienen que lidiar. Sí, conmigo. Sí, weón. Y en la serena. Y en la serena, entonces. Sí, weón. Y tal vez pensó que estabais mintiendo, weón. Sí, weón. No, es que como estaba... No sé, yo vuelvo para atrás. Y la weón... Dijo... Ay, ya. Maniaco. Ahora la weón se llama ser maniaco. Mi weón siempre fue maniaco. Llegué a la casa maniaco. Puta, el weón es maniaco, weón. El weón es maniaco. Todas mis exparejas han sido maniaco. Puta, weón vendía manía. Y todos los weones... Todos los mineros culiados que vienen a bajar acá, weón. Ah, claro. Son todos maniacos, weón. Son todos maniacos, weón. Ese es el requisito de la weá. Sí, weón. La manía, verdad. Y yo estoy aquí weando. Estoy acá weando. Y yo estoy weando maniaca. ¡Ja, ja, ja! Ah, verdad. Todo lo que tenía estos 6 años donde estoy rehabilitada era maniaca, weón. Era maniaca, weón. Era manía, weón. Claramente era manía, weón. Pero, weón, y después ya te hizo el té. Sí. ¿Qué tipo de té? No, era como un té de hierba. Te di hierba. Siete hierba. Siete hierba. Se te hierba la avena. Se te hierba la avena. Y yo me tomé una Red Bull antes. ¿Y qué hice yo? Me tomé dos Red Bulls. Ese es el problema que tú tenís. Que te metís Red Bull como si la weá fuera... Como si fuera... ¿Qué weá? Un... Un vasito de agua. Un te. Un tecito. Vos te metís la Red Bull... Es que vos no respetáis la Red Bull. Ese es el problema. O sea, es que aquí está el problema real de la weá. Porque podía andar maniaco, pero, weón, vos la Red Bull culiana no la respetáis. No la respetáis. La cuchara. No, es que ¿sabéis qué? Vos no le tenés respeto a la cuchara, culiado. Weón, te cuento una weá. He tenido últimamente pesadillas que tengo como taquicardia. Pero como que nunca le... Puta, pero si te tomás cinco Red Bulls... Weón, a las... Weón, te tomás... La otra vez fuiste a mi chubo, culiado, y te tomaste tres Red Bulls. ¡Tres! A las diez de la noche, weón. Esa weá no está bien. Esa weá no respetar la cuchara. Oh, weón. Es que ¿sabéis qué? Es chistoso porque, claro, como que tengo pesadillas de que tengo como taquicardia, pero no es taquicardia de verdad, weón. Claro, weón. No es un sueño. No es un sueño. Es la verdad, weón. Tenés taquicardia, weón. Tenés taquicardia, weón. Tenés taquicardia, weón. Tenés taquicardia, weón. ¿Cómo llegáis así? Es que si le metís diez Red Bulls... No, no. Tres o cuatro, pero a las diez de la noche, weón, culiado. Esa weón no está bien. Es que esa es la weón. Tiene que ser como al partir el día. Bueno, estoy cambiando. Estoy cambiando. Hoy día me he tomado solo una. Y un café. Y son... la una de la tarde. Igual bien. Igual bien. ¿Y después qué haces? Y después me voy a Viña del Mar. Al show. Buena. Buena, 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 buena. Y ahí llegué a Viña. Pa, dos Red Bulls más. Sí. Dos Red Bulls más y... Y intentas dormir. Intentas dormir. Para la de Gigardia te despertás y vais al show. Dos Red Bulls más. Sí. Sí, esa es la weón. Esa es tu weón, weón. No, eso no está bien, weón. Ya, pero vamos a cambiar. Así que, déjame... Discúlpame, eh. Discúlpame, bro. Eso no está bien. Sí. Hoy día, de hecho, es cuático que me hable de eso. Porque hoy día vamos a hablar de las figuras paternas. Pero antes de que nos adelantemos al tema inicial, ¡Vamos con la ruleta! ¡Sentimental! 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 El equipo nos dice un sentimiento... Uhhh... 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 Moralista. Wow. Moralista. Ohhhh... Yo me he puesto moralista últimamente. Yo he salido con gente moralista. Y como que... Oye, me acuerdo una vez que... Tú estabas subiendo una persona. Ya. Y... Y... Y yo andaba... Y nos fuimos en una. ¡Nuna! Es que una... Porque estabas muy... Esa persona... Esa persona llegó a un lugar donde estaban todos... Y nos fuimos en una. Estábamos todos cantando así. Sí, nos fuimos en una. Cinco manos. Y nos fuimos en una. Pasamos la una. Y su cara al ver esa situación fue... Sí. Porque nosotros estabas... Y nos fuimos en una. ¡Ja, ja, ja! Uhhh... Y nos fuimos en una. Uhhh... Sí, la voy a dar al pico. Todos los guanos dormidos. Cinco guanos dormidos. Y suena... Y nos fuimos en una. Pasamos la una. Y cinco guanos dormidos. En ketamina. Así era. Ja, ja. Ya, pero... Sí, así... Esa era la onda. Y nos fuimos en una. Esa era la onda. Y nos fuimos en una. Y nos fuimos en una. Y me acuerdo que claro... Y nos fuimos en una. De si entendimos el concepto de la una. Y nos fuimos en una. ¡Ya! Ya, ya, perdón. La cosa es que... Y claro... Y esta persona como que miró la weá... Como... Lo miró como si entrara como un carrete... Y tuviera como seis, siete años... Y hubiera visto como todos sus tíos curados. Como en el mismo espacio. Fue la misma cara. La misma cara. La misma cara. Y eso... Full moralismo. Sí, pues full moralismo. Igual es que... Igual está bien. Es que sí. Es que no respetábamos la weá también. Nosotros... Es que no se respetaba ni una weá. Ni una weá. Ya, pero... Cachá que la... Como tú no estáis respetando la cuchara ahora. Sí, no estoy respetando la cuchara. Pero bueno, ¿sabes qué? Me pasa que también he salido con más gente moralista. Pero como que ya... Que no tiene que ver con... Como que... Estís como... En una. Pasando la una. No sé qué viene después. No sé qué viene después. Pero esa parte es muy buena. Y nos fuimos en una. Búsquete la letra. Ya, pues la cosa es que... Como que... Como que he salido con gente moralista. Pero ya como que... No puedo hablar de tallas. Como que no puedo tirar tallas. Como que realmente voy a decir... Y digo... Oh, no puedo decir... Como que esas palabras que me gustan. Que es consonante. Y que termina... Ya, no. Si no se puede decir no más, pues. Pero como que la decís... Como que la voy a decir. Y decir... Sí, una vez que me compares. Y te quedas así como... Mormón. M... Mazón. Mazón. Y ahí dicen... Mazón. Sí es mazón. Y lo que decís es peor todavía. Ay, los mazones están todos funados. Y yo decís... Puta la wea. ¿Tú serías mazón? Eh... O te baja el moralismo. Yo hubo un momento de mi vida... ¿Fuiste mazón? No, no fue mazón. Espérate, espérate. ¿Fuiste mazón? No, no, no. ¿Cristobal fue mazón? No, no, no. El G.C. Nunca ha habido G.C. Y ahora hay un G.C. Y dice como... Cristobal fue mazón. No, eh... He estado cerca de la mazonería toda mi vida. ¿Qué tan cerca? Juan. Primera fuente. ¿Quién? Pariente mío. ¿Y él es mazón? Sí. Pero los mazones son millonarios. Sí. ¿Ah? ¿No todos? No todos. Pero igual, o sea, igual tienen plata. De hecho hay que llevar a tus bomberos que son mazones. Y los bomberos no son millonarios, amigo. Los bomberos son héroes. ¿Otro sentimiento? ¿Puede ser? ¿El último? Vamos con el último sentimiento. ¿Cuál era la letra de la canción? 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 Ya, po. Y nos fuimos en una. Empezamos a la una. Y con la noche a rabia no nos dieron las tres. ¡Hola! Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. ¡Oh! Muy bueno, man. Muy bueno. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Indiferencia. Ah, indiferencia. Es que yo, hace un momento, yo estaba antes del programa. Ah. Yo antes del programa estaba indiferente. Pero cuando estás como indiferente, como cuando erís la polola que está enojada. Ya. ¿Te ha pasado ese? Sí, está medio... Es que yo, ¿sabes? Cuando como tu polola o tu polola está enojada. Ya. Y como que tú... Te le decís reír, pero se ríe como... ¡Qué rabia esa gente, güey! Y acá en la oficina son tan buenos pa'l weo y decían unas weas horribles y tal. Y tú está ahí. ¿Cómo era la wea que habían dicho? ¡No! ¡No! Todas las weas que hablan afuera... Ustedes dicen como... Ustedes dicen como... Ustedes dicen que piola es una wea muy prigia, no sé qué. Pero si ustedes escucharan, si hubiera una grabadora que grabara como todas las weas que se dicen afuera de esta oficina... Es que dijeron una wea muy buena que fue como... Eh... Esa wea no es feminista. No, no, no. No, ese no. Ese no. Ese no. Era otro. Era otro. Era como... ¿Querés plata? Anda a chupar el pico que después le cobráis. Una wea así. ¡Oh! ¡Oh! No, y el wea más piola... ¿Y el wea más piola de la verdad? El wea más piola de la verdad. El wea así que es más piola que la mierda. ¡Qué mierda! ¡Oh! ¿Son los peores dicen? Sí, no, sí. No sé, a veces igual estoy... Con ese wea piola estoy sentado viendo a una wea en YouTube. Y de repente... Y el wea... ¡Qué wea! Sí, wea. Está haciendo una wea muy rara. ¡Qué wea estás haciendo! Hombre, una vez me pasó que yo estaba al lado de un amigo. Estábamos durmiendo juntos. Y de repente como que... Me pasó que en mi... Como que en mi sueño... Ya. Como que había una talla. Como con el poet. Ya. Y se me acuerdo. Y me reí. Hice como... Y mi amigo como que me despertó y me dijo... Juan, ¿estáis bien? Y yo le dije... Sí. Me dijo... Juan, pensé que te está ahí... Me aturbando, Juan. ¿Cómo? Como que él... Como que él... Él... Él le sintió... Él pensó que yo estaba como... ¿Pero estabas al lado tuyo? Sí. ¿Estabas durmiendo en la misma cama? Sí, en la misma cama. Y de repente dijo... Te estáis pajeando, Juan. O sea, no lo dijo de esa forma. Me dijo... Te estáis pajeando. Pero igual es una buena forma de decir como... Como que... Igual si estáis al lado de una persona. Que se está... Te despertáis al lado de una persona. Que se está amosturbando. Juan, ¿sabes qué me pasó? Ya. Ya, ya. Ya. Hace poco que estaba durmiendo. Ya. Y estaba... ¿Solo? No, no. Estaba solo. Ya. Y desperté... Estaba hablando solo. Estaba hablando dormido. Oh. Y esa hueá nunca me había pasado, Juan. Oh. Y desperté y dije... ¿Tú eres la 101? Oh. Y después... Al otro día en la mañana me dijeron... Oh, Juan. ¿Por qué me dijiste eso, Juan? Tienes la 101. Tienes la 101. Ya. Como que... No, no, no. Es como... En la noche erís como... Echarlo de un laque. Y es como... A ti te dicen la 101. ¿A ti? A ti te dicen la 101. Porque estáis 247. No. Te achaviste que hay dormido. Y solamente así chiste incorrecto. Sí, tipo, Juan. Y aún al lado de como personas que... Como citas de Tinder. A tu hermana. ¿Sabes cómo le dicen a tu hermana? Y tú como... Oh. Casi lo digo, Juan. Casi lo digo, Juan. Y ella dice... Ya, Juan. ¿Cómo le dicen? No. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, Juan? No sé. Estaba durmiendo. Oh, que vas a despertar y que te digan... Ya, Juan. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? No sé. ¿A mi hermana? ¿Cómo le dicen a mi hermana? Estaba durmiendo, Juan. Eres la 101, ¿no? A tu hermana le dicen la semáforo. Ya basta, Juan. ¿Por qué, Juan? Ya. Ya, pero no importa. Oye, esa fue la ruleta sentimental. ¡Ruleta sentimental! ¡Ruleta sentimental! Oye, hoy día tenemos un tema muy bonito en la pauta. Que son las figuras paternas. ¿Quién eligió esta obra? Yo... ¿Y por qué lo elegiste? Lo elegí porque dije... Porque encontré interesante que... Ya. Hay hartas cosas interesantes. O sea, en mi cabeza primero era como los papás. Partamos por... ¿Quién es tu figura paterna ahora? ¿La más cercana hoy día? Sí. Hoy día. Sí, ahora. Tú. ¿Yo? Sí. Hoy día, hoy día. Yo soy tu figura paterna. ¿Viste cómo empezó el programa? ¿Cómo? Tú diciéndome como Juan, no le... No le... Como un papá diciéndole a su hijo así como Juan, no le estáis haciendo respeto a la cuchara, weón. No estoy respetando la cuchara, Cristóbal, weón. No estoy respetando la cuchara, weón. Como que claramente mi figura paterna hoy día eres tú, weón. ¿En serio, weón? Eres tú, weón. Qué bonito, weón. O sea, no es tan bonito como un weón de 25 años. Su figura paterna es un weón de 26. 26, compadre. No, no, no. Yo he jugado un weón de 25 años. Ah. Su figura paterna es un weón de 26. No está nada bien. No está bien, weón. No está bien, weón. No está bien, weón. El culiado que no puede transmitir su inseguridad. A ver, se pone la atención. ¿Quién? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Cuéntame. Tu hermana. Ya, pero el culiado. Oh, no. Bueno, weón. Oh. Puta, ¿qué pasa con tener un amigo así? No, weón. Es que, weón, que nunca en nuestros 5 años de relación nunca te he dicho tu hermana. Nunca me has dicho tu hermana. Nunca he dicho tu hermana. Y tengo que en un capítulo en vivo. O sea, no en vivo, pero un capítulo como de la verdad. Ojo, el culiado, tenés razón. Nunca me habías dicho tu hermana. Nunca he dicho. Esperé a que cumpliera 18 años para poder decir esa weón también. No, y es Marina. Te va a sacar la chucha. Se entera esta weón. Te va a sacar la chucha. Oh, weón. No, y tu hermano, weón. Es milico, weón. Es milico, weón. Se entera, weón. Hola, weón, weón. Ya, pero, weón. Qué paja tener un amigo que... Sí, weón. Que nunca pueda. Pero de verdad que nunca pueda. Así como que te... Imagínate, se le murió un familiar cercano. Sí. Y dice, ¿cómo está ahí? ¿Cómo? Triste. Como tu hermana. ¡Qué paja, weón! Sí, esa es la weón. Igual yo tuve amigos así en el colegio. Y tu hermano. Ya, weón. Este capítulo ocular se despirtuó. Se despirtuó, caneta. Es que cuando mencioné a Claudio Reyes, como que pasa eso, weón. Pasa. Oye, ya, pues la cosa es que... Que en paz descanso el hermano. Que en paz descanse. Él podría haber sido una figura paterna. O sea, él tenía harto hijo. Era figura... Era figura paterna de hartas personas. De hartas personas. El otro día estaba escuchando a un comediante, no es por spoilear su rutina, pero decía como que igual es cuático que uno se parece a su papá sin como tener como tanto contacto con él. Claro. O sea, puede llegar a aparecerte a tu papá sin tener tanto contacto con él. Están los genes. Oye, claro. Yo lo conversaba con una persona y me decía como, claro, puede estar en los genes o puede ser. Ya. Y esta weón encontró muy interesante que tu mamá después repitió patrones con las parejas de la weá donde habían cosas de tu papá en las parejas como de los pololos de tu mamá. Entonces finalmente adquiriste la weá, no a través de tu papá, sino a través de tu pololos de tu mamá. Y como de la... ¿Y esto te lo dijo un vagabundo? ¿Te lo dijo un vagabundo en la calle? Una antropóloga bióloga weón. Antropóloga bióloga. Sí, weón. Eso es lo que estoy diciendo. Pero son dos weas que nos van de la mano, weón. ¿Cómo que no, weón? ¿La antropología y la biología? Sí, weón. El examinamiento de los huesos, weón. De la... De los... De eso, weón. Weón, weón. Son muy interesantes. De los huesos. De eso. Así me lo explicó esta persona. Te lo dijo. Es que los... Los huesos. Eso. Los huesos. Eso. Es que la cosa de los huesos. Eso. Sí, no es escuático porque a través de los huesos puedes ver los traumas de las personas. ¿En serio? Puedes ser como psicólogo de huesos. Huesología. Huesología. Y te dicen, vamos a oler el hueso. Qué doloroso. Como que estás comiendo un pollo del KFC y decís, oh, este pollo culeado. Este pollo lo pasó mal. Lo pasó mal. Lo registró acá chicos del pollo. Y esta persona era vegana, entonces. Aparte, entonces... Era vegana. La gente vegana... Es difícil comunicarse con una persona. También la gente vegana. Me cae horrible. Es que... Se la perdoné sola a esta persona. No, pero es que mira. Me pasa que con la gente vegana una hueá muy particular. Ya que... Esto es un paréntesis. Dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis. Este programa culeado es muy... Sí, no. Son capas. Es un iceberg. Es un iceberg. Es como una cebolla. Es de onda, conchita. ¿Cómo te romperas? Ya, basta. Carro culeado. Me la hizo. Me la hiciste, campeón. Me la hiciste, campeón. Carro culeado. Carro culeado. Clásico, güey. Clásico. Classic project. Oh, no, güey. Tranquipiona. Classic project. No, no, güey. Aparte que es muy buena porque figura paterna igual es como muy classic project. Sí, güey. Como que el padrastro está con classic project 2. Es muy bueno. Ya, pero, ya. Quiero hablar una cosita de la gente vegana. Ya, sí. Que... Si eres vegano... Ya. Deberías andar con tu tupper, güey. Ah, sí, güey. Como que no porque eres vegano. Todos vamos a tener que comernos la pizza culeada vegana, güey. Vegana, sí. Ya, yo puedo ceder. Pero, ¿por qué siete, güey, no tengo que ceder si uno el... En un asado. En un asado, sí. En un partido de Chile. Como que me da rabia eso. Pero un poco de rabia. Porque si yo fuera vegano, andaría con mis güeyas para todos lados. Sí, güey. Que lo hacen. La mayoría lo hacen. Conocemos veganos que andan en cuenta, pero... Sí, pues. Entonces, la mayoría lo hace, pero hay gente que no lo hace y ponen a... No, a mí me pasó... Condicionan a todo el grupo, güey. Me pasó que estaba con esta persona y me dio tanta vergüenza comerme una... Fuimos como a un café. Y el café era como... Mi café favorito. Queda solo una hamburguesa, una smashburger. Buena, toda raja. Ya. Y como que me dio vergüenza. ¿Qué es una smashburger? Es una hamburguesa que está como aplastada. Ah, ya. Y como que queda como una costerita. Es muy rica. Uy, suena bueno. Suena muy bueno. Y la verdad es que tienen una hamburguesa muy buena y como que me dio tanta vergüenza como comer carne delante de ella que me pedí la hamburguesa vegana. Y dice, ¿sabes qué? Me comí la hamburguesa vegana y estaba muy rica. Hice como... Y la otra persona, ¿es que chau cuando comí? Fingiendo a ver... Parece que me voy a hacer vegano. Y antropólogo-biólogo. El tipo voy a estudiar antropología-biología. Trabalaron de entrar, pero con todas las weas. Y la wea es que como que... Estuvimos comiendo una hamburguesa, estaba muy rica. Y le dije a esta persona como... ¿Qué se estudia primero? ¿Biología o antropología? No, es como la wea. Ah, es una pura wea. Es una pura wea. Ah, qué raro. Está cuático. Nunca lo había escuchado. Ojalá que alguien que esté escuchando este podcast también se sienta más representado que la mierda. Nunca lo había escuchado. Bueno, y me contaba que había como convenciones de la wea. Obvio. A ver, ¿qué más si es verdad? Ya, bueno, la cosa es que como que me comí la hamburguesa y me dijo... Y como que... Bueno, esta wea sí que me dejó para el pico. Como que me comí la hamburguesa, la encontré muy rica. Y le dije como, ¿querís probarla? Ya. Que es una wea súper normal. Y me dijo, no. Me dijo, ¿por qué? Es que no me gustan los vegetales verdes. ¿Y qué mierda come? Y yo dije como, weón, eres vegano, weón. Como, ¿cómo es la wea? Pero, ¿cómo no me gustan los vegetales verdes, weón? Como el morrón y wea así. Entonces, como que dije, oh, weón. Pero el morrón es justo la wea que es roja. Y si es que en mi cabeza dije, ¿sabes qué? No eres vegano, eres mañosa. Sí, hay gente que... Si es que dije, ¿sabes qué? No eres vegano, eres mañosa. Eres mañosa, weón. Eres mañosa, weón. Eres mañosa hasta para elegir carrera. Eres mañosa y vamos a dividir la cuenta. ¡Ja, ja, ja, ja! Y la hamburguesa culiada vegana que me pedí yo, la vas a tener que pagar tú también. Sí, weón. Eres mañosa y vamos a dividir la cuenta. Sí, no, pero eso. Si esta persona llega a escuchar... Y nos vamos a ir en metro, weón. Si esta persona llega a escuchar este programa, quiero que sepa que lo pasé muy bien. ¡Ja, ja, ja! Que aunque parezca que lo pasé muy mal, la pasé demasiado, demasiado bien. Lo pasaste bien. Sí, es que, weón, como que hablar con un antropólogo biólogo es como una wea que no habláis. ¿Tú siempre hablás con quién? Con comediantes. ¿Yo? Con estos weones. Estos enfermitos. Estos enfermitos de acá que están así, weón, tenéis que cobrar para chupar... ¡Cáchala, weón! Lo que tenéis que... En cambio yo, weón, los huesos, los traumas, weón. En un hueso podéis saber cuando un niño sufrió. Weón, cáchala, weón, weón. Hablando de filosofía, 30 minutos. Ya, bro. No sé. No lo encuentro un valor en sí mismo. ¿Ah, no? Pero... Esa persona fue mi figura paterna en ese momento. Pero es bacán como conversar con gente de otra área. Que es interesante. Sí, de otra área. Es interesante. Siendo comediantes, sobre todo. Y te sentís ignorante. Sí. Pero ¿sabes qué? Igual, como siendo comediante, si bien te sentís ignorante, te sentís tonto. Decís como, oh, oh, oh. Igual lo que hago es súper raro, weón. Sí. Como, weón, como que gano plata porque otras personas como que me validen a mí. Nunca lo había visto de esa forma. Nunca lo había visto de esa forma. Conchata madre. No, yo lo había más como... Mira, yo... Me gusta verlo de una forma más poética. ¿Ya? Que es como... Por ejemplo, la casa en la que vivo. ¿Ya? Todo está apagado con risas. ¿Qué es? ¡Jajajaja! 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 ¡Hola, weón! ¡Hola, weón! ¡Pero tú te das cuenta! Estoy mintiendo, weón. No, weón. ¿Qué es eso, weón? Es que tú, es que tú te das cuenta como... Como que... Si lo... Extrapoláis al resto de las profesiones. Es como todas estas weas que están pagadas. Están pagadas. Con la risa. De risas de la gente. Sí, weón. Es que no todos son comediantes, amigos. Hay profesiones y oficios. Complicados. De los que no vamos a hablar. De los que nunca vamos a hablar. De los que nunca vamos a hablar. Entonces, tu figura paterna actualmente soy yo. Sí, eres tú. Mi figura paterna... Actualmente mi figura... Mi figura paterna... A ver, ¿quién puede ser, weón? Alfredo. No. Alfredo. Alfredo. Levín. Alfredo Levín. No, no. Mi figura paterna... Socia. Un poco. Oye, que sí, weón. También el mío. Sí, pero no completamente. No, a mí me gusta porque... Como que yo le hablo y no me responde. Entonces, como... Igual que mi papá actualmente. Un genio. Un genio, weón. No, pero... ¿Qué puede ser mi figura paterna? Sé que no tengo figura paterna, parece. Sí tení, weón. ¿El fin de semana sé quién fue mi figura paterna? Me gusta cuando... ¿El fin de semana? Tú estás como... Esa es la weá. Como que la figura paterna... Son como... La puedes tener como un momento. Un rato nomás. Hay momentos en que la figura paterna puede ser como... El weón que controla como el metro. Sí, sí. Está como... Puede ser cualquier weón en cualquier momento. Mira, mi figura paterna fue Yerco. Ah, Yerco de Chiloé. Yerco de Chiloé. Que le mando un saludo muy afectuoso a Yerco, el dueño de un gran bar que se llama Kunque Castro. Kunque Castro. Que... Que, weón... Qué persona... Es que, weón, yo estoy acostumbrado como tour manager a lidiar con gente... A lidiar con gente difícil. Los dueños de bares son gente difícil. Por lo general es gente que vive de noche, entonces está... Está expuesta a... Está maníaca. Sí, está expuesta a todo lo que es la noche. La manía. Entonces... Ya, weón, ya entendimos. Ya entendimos, weón. Ja, ja, ja. Ya, ya, sí. Ya, ya, sí. Y está expuesta a esa mierda, ¿cachai? Entonces, yo cuando llegué a Castro, le preguntaba así, ya. ¿Vení a buscarnos? Sí, sí. Llegó a la hora. Todo bien, todo bien. Todo estaba funcionando demasiado bien. Y dije... Acá hay algo raro. Dije, acá hay algo raro, weón. No puede ser que este weón sea... Tan bueno. Tan bueno. No puede ser que esté haciendo bien su trabajo, weón. Y no, weón. Solamente... Solamente es muy bueno. Es de esos maridos que son tan buenos... Que son un poco afeminados. Pero un poco, no. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo sabía que iba a llegar allá, weón! ¡Yo sabía que iba a llegar allá, weón! ¡Yo sabía que iba a llegar allá, weón! Pero un poco, nomás. Pero está bien, ¿cachai? Pero sí, weón. Es que es demasiado... Tienen como una energía femenina. Claro. Como, claro. Tienen una energía femenina. Como que cuando llega como... Pero que es totalmente agradable. Sí. Es muy agradable. Como que está en un carrete y trata a tus amigas como weónas. Y tú como... No, no. No, no. Es como un weón amable, nomás, ¿cachai? Pero uno está tan acostumbrado a un weón de esa edad que tenga, no sé, 40 años. Y que sea como un traumabuleo que... Ya. No sé. Camarín. Claro. Camarín... Torovallo. Caramín, Torovallo. Caramín, Torovallo. Calafate, Torovallo. Torovallo, foto. Foto, sí. Un weón que hable sobre eso. Pero este weón es un weón con habilidades blandas. Sí. Que te trata bien. Atento, preocupado. Cariñoso. Cariñoso. Sencillo. Yo hablé todo el fin de semana. Homosexual. No, weón. Y tiene señora, weón. Ay, ay, ay. No. Tiene señora, weón. Sí, sí, sí. Y... Y... Aparte, la señora es muy amable. Y como que el weón fue... Como que no me lo pude creer. Todavía no me lo creo que el weón sea un weón tan amable. Cuando conocí a una persona tan... Como un solo... Me contó una cosita tuya. Sí, vos. Sí, estoy petado. Qué buena, qué buena esa weón que me contó. Estoy petado. Pero es que voy igual. No, es que soy horrible. Soy horrible. Es que hiciste una weón. Es que comparaste... Sí, es que comparaste dos personas muy buenas. O sea, comparaste una persona muy buena con una persona que no... O sea, no... Que ha cometido sus... Que ha cometido sus errores. Tiene 25 años. Yerko también cometió sus errores a los 25 años. No creo. ¡Ya! Es que mira, si tenís dos hoteles y un bar en Castro... Errores como errores no tenís que haber cometido tanto. Deja de mover la pulsera en el micrófono, por favor. Porque suena. La voy a sacar mejor. No, pero déjala donde está. Pero... ASMR te están poniendo un condón. Te están poniendo un condón de cuero. Oh, que cheque hay como unos condones de cuero de oveja. ¿Qué? Pero no sé dónde... ¿Es verdad esto? ¿Es verdad? ¿Podemos buscarlo? Sí, pues hay condones de cuero de oveja. ¿Condones de cuero de oveja? Sí. Es un clásico. Es un clásico. Es un clásico. Es un clásico como... Pero... ¿Y los puedes comprar ahora? No sé si se pueden comprar ahora, pero estoy seguro que sí. Lo que pasa es que hay gente que es alérgica al látex. Entonces crean guayas que son como... Pero para eso son... Para eso el mejor es de skin negro, no. Son tonos antiguos. ¿Son antiguos? Sí, son antiguos. Sí, vos. Sí, vos. Ah, como que antes se usaban esos condones. Antes se usaban esos condones. En Egipto. Tu mamá culió con... Ya. 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 Perdón, ya. Perdón, ya. Amarilla. 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 Tenemos bar. Tenemos bar, chicos. Tenemos bar. Amarilla. Ya, ya. Oye, ya hablando de tu mamá. Los pololos de tu mamá. Tu mamá tuvo hartos pololos. Mi mamá tuvo... No sé si hartos pololos con chetumbre, pero... Pero... Es que la mía tuvo caletas. La mía tuvo caletas. No. Tuvo como... No sé. Cuatro. Ya, igual son caletas. Pero desde los tres a los dieciocho. Ya, la mía también. Cinco. Y... Y... Siete. Chucha. Muy bien. Ya. Y como que... Me llevaba mal con todos los hueones. Me llevaba como al pico. Pero por el hecho de que... Porque sí. Estaban con mi mamá y esa buena. Sí. Estaban con tu mamá y esa buena. No me gustaba. Ya. Pero ese era como el punto. Ya cuando crecí ya... Pero... Hubo uno bueno. Hubo uno bueno. ¿Cómo no haber uno bueno? Uno piola. Uno piola. Sí. Sí. Yo tenía el pololo de mi mamá. Fuma... Prensado. Ya. Pero... O sea... Acá en Santiago se le dice prensado. ¿No? ¿Cómo se le dice? Paraguayo. Paraguayo. No. Es que tienen como un nombre raro acá en Santiago. Como chaleco milico. No sé cómo le llaman. Un chaleco milico. La cosa es que... La cosa es que... Fuma prensado. Entonces era como... Yo como que decía como... Mamá. Estoy paroleando con un hueón. Que fuma prensado. Tienes que salir con un hueón que fuma racita. Sí. Es que hueón... Este hueón debería tener un índole en su casa. ¿Cachai? Fuma plantita. Sí. Como que... ¿Por qué estás fumando una hueón que cuesta 500 pesos y que tiene... Pasta base hueón? Como hueón. Como... Mamá. ¿Qué hueón te pasa? Y como que... Lo que sentía que mi mamá me quería decir... Ya. Porque mi mamá no tenía mucho... Era una elección. Estaba conmigo... No. Me decía como... Fuma prensado. Fuma pasta. Fuma pasta. Fuma pasta. Pero hace el amor tan rico. No. ¿En serio te dijo eso hueón? Es que eso fue como la hueón que me quiso decir. Ah. ¿Cachai? Y como que... Me acuerdo que una vez estaba como abajo de... Es que... Perdón la hueón. Es que estoy contando. Pero una vez estaba como abajo de la casa... Y escuché como... Como... Tenían relaciones estas personas. Ahora te entiendo tanto hueón. Por eso estáis traumados hueón. Estáis más traumados que la mierda hueón. Y claro y escucháis y efectivamente era bueno en... Güera mirá... Estais traumados y ahora lo traumaste a Jano hueón. Puta Jano culiado. Dije que encontrar a un psicólogo hueón. Para que podías ir hueón. Un huequeña por si estaba traumado ahora lo... Puta hueón. Y si... Jano está llorando hueón. Jano... Jano estaba traumado. Lo destraumaron. Y ahora lo volví a traumar. Andáis traumando a la gente hueón. Oh weón. Es que eso... Eso me pasó. Es que mi mamá... Es que mi mamá si hablaramos de mí, por los de mi mamá. No, no. Mejor no. No, yo tenía un hueón que decía el negro y juega a la pelota. No era tan malo, parece. Mi mamá fue por el libro que era un hueón que era... Es que no podemos hablar de esto, güey. No, pero cuenta nada. Pero mesurada, güey. Es que no se puede. Pero, güey, métale family friendly. Mi mamá estuvo en un harem. Ya listo. Ya listo. Estaríamos. Mi mamá estuvo en un harem. ¿Qué es esa, güey? Un anime. Pero, ¿cómo es esa, güey, güey? ¿Qué es un harem? Un harem donde hay como... ¿Cachá el temucano? Tu mamá estuvo en una secta. ¿Sibu? ¿Estuvo en una secta? Ya, ya. ¿Lo de Hare Krishna? Ya, no quiero saber. Hacían pan. ¿Sibu? ¿Sibu? ¿Cómo es la canción? Hare, Hare, Hare Krishna. No vamos a ver. Dos a las cuatro de la mañana. Y yo abajo. Escuchando todo. Somos, somos el Hare Krishna. La mejor Krishna de la población. Todos los domingos lo da Hare Krishna. Todos los domingos lo da Hare Krishna. Me confundí. Todos los domingos lo da Hare Krishna. Haciendo pancito, toma tu mamá. Krishna, Krishna, Krishna. Hay uno solo. Solo, Hare Krishna. Hare Krishna, no es un sentimiento. Oh, weón. Me dio una cara de manía, weón. Oh, weón. Qué risa lo de Hare Krishna, weón. Sí, weón. Pero cuando son los polos de tu mamá, weón. Cuando los Hare Krishna se subían... Me acuerdo, en Conce... Siempre había uno que se subía al micro. A Ender Pampu, ¿no? Y hamburguesas de soya, weón. Sí, pues, sí. Yo iba a almorzar harto los Hare Krishna. Es que era barata la comida. Es barata y rico. Es rico, sí. Sí, sí, eso hay que decir. Ni un poco de carne, sí. No, no, no. Si no comen carne. Ni un poco de carne. Échale un pedacito de carne a la weón, weón. ¿Qué te cuesta? Estaba pensando por el weón horrible, weón. Oye, bueno, en fin. ¿Qué, Roberto? Guía de la pauta, por favor. Si me puedes ayudar con eso. Eh... Sí. Somos dos, somos dos. Ya, mira, espérate. ¿Qué otro polos de tu mamá? Raí, 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 raí. Somos dos weones que no están haciendo un podcast. Ya. No somos weones de 25 años profesionales. Somos dos pendejos culeados que estamos en segundo medio y estamos haciendo una disertación acerca de los podcasts en Chile. ¿Y por qué esta dinámica de la nada? No, yo te apaño, te apaño, pero... Pero a dónde querés llegar. Es que me sentí que fue así un poco porque te dije como ¿Puedes seguir con la pauta? Y tú como... La mitocondria. Que no, no, ni siquiera la mitocondria. Fue como que otros polos los tuvo tu mamá. Y eso es como... Esa es la pauta. Esa es la pauta de nuestro programa, weón. Pero si no es tan terrible, weón. ¿Tú has escuchado los otros podcasts, weón? Son más fome que la chucha. No todos, no todos. Bueno, esa weón es la que encontramos fome a todo el mundo. Pero la gente mirando atrás dice... De ser más... No, son unos locos. No, no, no. No creo que diga que seamos fome. Creo que diga que somos locos. Tú decís, weón. Yo creo que no digo... Yo no creo que... Yo no creo que estas personas puedan ser capaces de decirnos fome. Porque no somos fome. Oh, weón. Ayer es que estabas escuchando el capítulo de media semana. ¿Ya? Y tú dijiste una weón tan buena, weón. Dijiste una weón como... Yo soy el mejor pololo y el mejor amigo. Soy perfecto. Te juro. Te juro que dijiste esa weón. Oh, culiado. Y yo lo escuché y dije... Y escuché la weón y dije... ¿Cómo nadie le dijo nada? ¿Cómo toda la gente que estaba en la mesa? Ninguno reparó en la weón. Nadie reparó en la weón. Y te dijo como... ¿Sabes qué, Cristóbal? No. Yo partí de esta weón comparándome con Felipe Bello. ¿Cachai? Como que esa es como la... No, pero dijiste esa weón y después pensaba como... Nadie... Ninguno reparó en la weón. ¿Por qué? Porque... Porque hay momentos, Roberto... Es que lo que pasa es que... Este programa partió hablando de que yo tengo depresión bipolar. Ya. Y este programa va a terminar hablando de que yo tengo depresión bipolar. Y una de las weón es que en la manía, en estos cambios de ánimo, hay un momento en que eres como el mejor. Claro. ¿Cachai? Como que... Yo me acuerdo de mi papá. Mi papá también tenía depresión bipolar. Mi papá de repente llegaba y era como weón. El papá perfecto. Weón era como weón. ¡Regalo! ¡Serdíaz que! ¡Vamos la weón! ¡Hacemos todo lo weón! Y yo decía como... La manía. Ahí conocí la manía. Pero mi papá no consumía manía. O sea, estaba como... ¡Wow! No sé qué es la weón! Y estaba como muy feliz. Y era como el perfecto. Entonces yo... Hay un momento... Después llegaba la productora y se dice... A ver, venga, venga. Y le hablaba de un tecito. Mi abuela llegaba. Mi abuela llegaba y le decía... Le hablaba de un tecito. Le hablaba de un tecito de siete hierbas ya. Sí, entonces... Como que yo siento que... El otro día le dije a esto... Esta weón es una persona. ¿Qué le dijiste? Le dije... Mira, como que... Conmigo como que... Hay un momento donde va a llegar el placer. ¿Cómo? Le dije como... ¿Pero a qué te refería ahí con el placer? Como el placer. Punto. Cualquier placer. Y le dije como... Quizá... Y va a ser un placer como máximo. No, pero... Pero a ver, quiero reparar en esto. ¿Ya? ¿Estás ahí con una persona? ¿Estás ahí con una persona? ¿Un café? ¿Un café. Y le dijiste... Realmente... Ella dijo un espresso doble. Y yo le dije como... ¿Conmigo? Muy así. Muy así. Pero te dais cuenta... Quería ordinario, güey. ¿Por qué te querías ordinario? Pero le dije... No, no, no. ¿Me da un espresso doble? ¿Conmigo? ¿Conmigo? Hola, güey. Buena. Como que... Y con la visera al lado. Que está ahí tú conmigo. ¿Me da un espresso doble? ¿Conmigo? Eh... ¿Cuántos minutos un espresso doble para ti? ¿Cómo cuántos minutos? Ay, no. Estábamos hablando de la misma güey. ¿Cuánto dura un espresso doble? Sí. Nada, güey. ¿Un minuto? ¿Un minuto? Sí, güey. Sí, un espresso doble, güey. ¿Un minuto? ¿No estamos hablando de la güey? No estamos hablando de la güey. ¿De qué estamos hablando, güey? No, de nada, de nada. Es que, güey... Me confundí, me confundí en el tema y llegué... Es que, güey, no está... Llegué a un lugar diferente. Sí, güey. Es que estoy como al pie comenzando de nada. Ya, ya, pero está ahí con esa persona. Le dijiste... Le dijiste... Ey, ey, en algún momento... Ey, escúchame. Escúchame. En algún momento... Va a llegar el placer. ¿Así? ¿Eso fue? Sí, güey. Le dije como... Va a llegar el placer. Y va a llegar como el placer máximo. Y le dije como... Máximo. Máximo. No, espérate. Es que no es... Es que... No es solamente el placer, güey. Es el placer máximo. Sí, güey. Sí, güey. Comparado con... El éxtasis. La heroína. El éxtasis. Sí, güey. El éxtasis. Le dije el éxtasis. Va a llegar el éxtasis. Ah, le dijiste el éxtasis. Le dije el éxtasis. Pero no va a ser quizá en el momento correcto. Pero si así vuelta para atrás, va a ir a decir... Ah, en ese momento... Llegué como el placer máximo. Máximo. Que puede ser una risa. Vamos a shutear mejor. Cuando estáis hablando con tu papá terrible, digo, ya, ya. Vamos a hacer unos penales. Oh, no, güey. Oh, güey. Este programa se supera cada vez más. ¿Terminemos con unos penales? Ya. Te voy a sacar la chucha. Seguro, güey. Sí. Oh, güey. ¿De verdad es que cuando fuimos... Cuando... Grabamos una, güey. Después de que te he intentado matar, yo te hice esa canción de... No te mates. ¿Cómo era la canción? No te metes al metro, por favor. Que voy tarde para jugar fútbol. ¡Termin, termin, termin, termin! La vida es difícil, pero no hay nada que hacer. Busca un pasatiempo nuevo. Ahora está en el cielo jugando al fútbol con Dios. No me acuerdo cómo es. Mira, yo me la situo. Entonces, como que me acuerdo que grabamos y ahí jugamos. Y fue bonito, fue un bonito momento. Es bacán. O sea, es que deberíamos volver a chutear. Voy a jugar a la pelota. Es que como que... Que estés en una buena cancha. Sí, no. Como ir al parque y chutear nomás. Como que... ¿A cualquier parque? Es que siento que chuteando como que podís hablar güeyas... Güeyas densas, pero no tan... Pero... Como que estáis chuteando y empezáis a conversar y la conversación como que avanza de otra forma. Güey, ¿hacemos literalmente eso ahora? No, pero chuteando... Ale, güeyas horribles, güey. No, no, pero chuteando como que... Yo chuteo contigo todos los días. O sea, sí. Pero es que... Pero chuteando siento que podís como... Ah, destrabar. O sea, quizás nosotros como somos amigos podemos chutear mentalmente. Claro, claro. La pelota mental. La pelota mental. Juan, lo que acabáis de decir es muy lindo porque yo con mi papá me pasaba eso. Mi papá de repente andaba en la baja, andaba en la manía en la baja. Y yo lo sacaba a chutear. Yo lo sacaba muchas veces. Muchas veces le decía como, papá, quiero ir a jugar a la pelota. Y yo lo sacaba a mi papá así. Ya, vamos. Y como que íbamos a jugar a la pelota y como que ahí entraba de nuevo. Y entraba el gurú. Entra el gurú en su cuerpo. Sí, o sea, chutear destraba el alma. Sí, lo destraba el alma. Sí, po. Chutear destraba el alma, loco. Ese es lo único que le hacía a mi papá. Chutear destraba el alma. Sí, es verdad. Hijo, recuerda. Chutear destraba el alma. Chutear. Seguro fue así la muerte. Seguro fue así la muerte. Ya, pero en fin. ¿Qué nos queda? Figura ficticia. Mira, lo demás no me importa mucho. ¿Te parece si vamos a la pecera? ¿Pasemos a la pecera? ¡Vamos con la pecera! ¡Pesera! ¡Tírame la vista! Ey, 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 papá, ¿por qué no me vienes a ver? Te fuiste, hiciste otra familia. ¿Es una super persona? Es ficción, güey. ¿No? Te fuiste, te fuiste a chillar. ¿Cómo te odio, hijo de puta? Te llamas a las doce de la noche y me dices mañana es feriado pero solo en chillanda tomando a todos un huiscacho y me acordé. Ya, vamos, vamos, vamos. Te he hecho corte de esta parte. No, te la corte, te la corte. Ya, vamos, te loco. ¡Tírame la pista! Oh, 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 oh. Soy joven. Tengo 17 años y la verdad es que todavía no defino qué quiero hacer Con mi vida Qué carrera elegir Ser psicólogo marino Creo que eso no existe Pero al menos trataré de ser el mejor Pololo y amigo El humano perfecto Alteando una sirena Que me cuente sus problemas En el mar pacífico También hay pobreza Y yo batiendo en una población Bajo el mar El Atlantis Debajo alto riego Dijiste voy a ser el mejor Pololo Sí, y el mejor amigo Voy a ser el mejor amigo Pero no me mande Oh, se apagó el toque Se apagó Ah, no, y volvió ¿Qué le ha pasado? Vamos, que tú tírate la última Tírate la última Oh, sí Roberto Vota por mí Ey, ey Soy Roberto Delgado Y que me quiero tirar a concejal Y que me quiero tirar a concejal Me quiero tirar a concejal Voy a ser concejal Voy a ser concejal Por Valky Solamente tienes que marcar Él a Roberto La papelera El mejor concejal El mejor concejal Por la salud mental Maniaco depresivo El mejor pololo Y el mejor amigo El humano perfecto El superhumano Cristóbal Ortiz Concejal por la reina ¿Cómo ganaría esa elección con Chetumadre? No creo, amigo Mira, yo soy tu mejor amigo No creo Sí, sí, perdón Ya, desconecten el alto tune Ya terminamos con la pecera alto tune Ya terminamos Eso fue la pecera alto tune Oye, la pasamos muy bien O sea, es que deberíamos tener La próxima pecera Debería ser otro nivel ¿Ya? 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 ¿A ver qué estás hablando? ¿A ver qué estás hablando, tontito? Mira, quiero que En vez de pecer alto tune Sea el No quiero que haya una pecera De verdad No, no, no En un acuario Adentro Que sea Que sea el mar alto tune Ya, ya Donde tenemos Conceptos Sí, donde tenemos Conceptos nomás Tenemos la pecera física Verbo Verbo Tenemos la pecera física Y que la gente nos mande su Ya Sus cosas de pecera Oh Entonces nosotros la sacamos Sin saber Ya Sin saber, compadre Ya Mírame, mírame Dame la mano Qué miedo, güey Dame la mano El placer va a llegar El placer Mira, Cristóbal Conmigo Cristóbal Mira, conmigo Conmigo Estamos en la mierda O el placer llega El placer máximo El éxtasis Y eso va a pasar en esta cita Sí Tú eres bueno Tú eres bueno para julgar En la primera cita No te gustó No te gustó la pregunta Siguiente sección No, no Tenemos que decir que Oye, hoy tenemos que mencionar Algo muy importante Que es el Club Dantesco Por favor Métete al Club Dantesco Y puedes ver Grandes programas Como Internet Explorer Dante Discovery A lo media semana Los especiales Los especiales De Ignacio Socias Diez años Media semana en vivo También había uno De Lucas y Socias En vivo Y también hay como versiones No censuradas De Tranqui Viola Y hay unas versiones Parece que están subiendo Unas versiones De no censura De Tranqui Viola No censor No censor No censor No censor Ya vienen Ya vienen Ya vienen Ya vienen Están cargando Están cargando Es exactamente eso Que podría ser a las 12 Pero en mi caso A las 2 ¿Y por qué? Porque ya Pasé por una etapa Muy depresiva Donde como que Me despertaba A las 3 de la tarde Entonces como que Mi primer objetivo Para salir de la depresión Fue no despertarme A las 3 de la tarde Despertar a las 2 ¿Y por qué no a las 9? Ya, pero bueno Cuando estás en la depresión Tenís que partir Por pequeñas metas Tenís razón Pequeño abuelo 9 metas O sea, 9 de la mañana Flexiones de brazos Escalar el cerro Bajar, subir Bueno, estudiar una carrera Terminar la carrera ¿Te vi en el cerro? ¿Me diste en el cerro? ¿Grabaste en el cerro? Bueno, salió precioso Bueno, si yo tenía Viste más Si tengo buena idea Ha sido una de las mejores Guas que he grabado en mi vida Te lo juro Contacto cerro Ya, abro cuando salga Este capítulo Te va a estar arriba Momento triste Contacto cerro Contacto cerro Muy bueno Ya, bueno Pasemos entonces a la sección A la siguiente sección Que es la sección favorita De todo nuestro Que es ¿Qué pasa Ignacia? ¿Qué está pasando en Asia? En el aeropuerto de Japón Desaparecieron unas tijeras Horas después Habían 36 vuelos anulados Y 101 retrasados 201 201 retrasados 201 retrasados Retrasados ¿Vuelos? Mi versión dijo Vuelos Mi versión dijo 201 retrasados ¿Vuelos? Sí, ¿por qué pusieron? ¿Por qué pusieron? 201 vuelos retrasados No, sí Claro Emusieron 36 vuelos anulados Y 201 retrasados Vuelos ¿Qué te crees esta hueá? Vuelos De nuevo, ¿no? Los hombres dos veces Por si acaso Vuelos Por si acaso Por si se equivocaron Bueno, una tijera Nada más Nada menos Un simple par de tijeras comerciales Han bastado para noquear A uno de los grandes aeropuertos de Japón Desbaratando en su programación Durante dos horas Y dejándose a cientos de pasajeros Cari Cari No, esta palabra Nunca la había leído Nunca la había leído en mi vida ¿Cómo? ¿Cuál? Cari Acontecidos Cari Acontecidos ¿Qué significa Cari Acontecidos? ¿Qué significa Cari Acontecidos? Pero bueno Oye, me ponen esta hueá en la pauta Y no saben qué significa Cari Acontecidos No, se juntaron dos palabras No, se juntaron dos palabras Cari Cari Acontecidos ¿Qué pasa contenido? ¿Qué pasa contenido? No, pero no dice eso Me dice Cari Acontecidos Cari Acontecidos Cari Acontecidos No, no, dice Cari Acontecidos Tiene una N Cari Acontecidos Cari Acontecidos Cari Acontecidos Cari Acontecidos ¿Qué muestra el semblante pena? ¿Qué muestra el semblante pena? ¿Qué muestra el semblante pena? Como tu hermana Los pasajeros retrasados, ¿no? Ya. ¡Amarilla roja! Se calcula que en el total del incidente afectó a casi 240... 240. Ya, es súper malo para leer el número. Porque vos me interrumpís, pú. Es que si estoy leyendo una weá y de repente... Vuelos. Vuelos. Eso lo voy a decir en mi cabeza. Vuelos. Vuelos. De repente estás con una persona, va a hablar una weá y tú vas a decir... Oh, está súper inconexo y tú vas a pensar en tu cabeza... Vuelos. 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 Viruela del mono llega a Asia. Tailandia confirma el primer... Ya, de nuevo con la weá de meterse entre medio. Me cuesta leer, weón. Me cuesta leer. Y aparte me... Déjame leer la weá. Roberto, espérate. ¿Tú querés ser un comunicador? Puta la weá, ya. 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 Ese fue... ¿Qué pasa, en Asia? ¿Sabés que la viruela del mono se contagia por medio sexual? Contrasto... Contrasto. Contrasto estrecho, weón. ¡Puta la weá! ¡Genio! 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 ¡Constrasto! Contrasto... Esta weá la leíste en un comentario de la radio cooperativa. No, weón. Me salió de mi mente, ¿no? Un genio, Guilead. La cooperativa de mi mente. Sí, es que creo que también tiene que ver con eso. Ya, bueno, en fin. Oye, vamos terminando este programa que lo hemos pasado muy bien. yo solamente estoy como un poco mal porque el productor de este programa se fue entonces como que como que dije como oh ¿está bueno? fue al baño tiene problema la vejiga igual que me meo de manera estoy como con cheto bueno entonces vamos con la sección que te tiene al oh 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 siento que este capítulo es como siento que este siento que este capítulo es como un supositorio 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 me parece que nadie más va a entender vuelos ya ya vuelos oye léete el primero a ver si puedo ir chuchela no hay ninguno corto weón puta las weón es una weón de siete párrafos weón te va a costar leerle una weón de siete párrafos weón hay dos del principio que están cortos si pues léete los del principio no yo quiero una de una de un verso quiero leer el Santiago en cien palabras mi papá que me pusiste nervioso un maricón mi papá me tiene en su plan de spotify y si no le hablo me saca no tengo plata para pagármelo y no me gusta hablar mucho con el lol hola weón que trabaja la gente vuelos ya basta con la weón es que es que weón oye el plan de spotify sale como cuánto sale como seis lucas weón descargate la música weón a la vieja usanza guap listo babeo mucho al dormir y mis cojines quedan pasados a saliva ayuda no sé qué hacer para cerrar la boca al dormir ¿dónde leíste eso? creo que no tenemos lo mismo eso te lo inventaste Roberto no aquí en atrapes normales ah ah hicieron dos secciones aquí está atrapes normales y los y los atrapes brígidos y los anormales no estaba relacionado con el tema ah ahora entiendo la pauta que nosotros hicimos acabo de entender a la hora de programa la pauta que hicimos el lunes ahora o sea el martes entendí perfectamente ahora weón ¿quién diría que me moré o jajaja jajaja fly 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 jajaja ay weón que me dio risa esa weón ya whatever fly ya le bola weón el señor de la mosca ya cada vez se puede poner más crítico ya ya dice ay da para largo sigue sigue pero la breve después de soñar con él no he podido ver a mi mejor entre paréntesis y primer amigo de la u pero soy tan cobarde de perder su amistad que realmente no pienso decirle nada nunca así que es que lo escucho cuando me cuenta de las niñas que le gustan y lo aconsejo en ropa para salir con ellas a elegir el perfume etc es peor porque me llevo especialmente bien con una de ellas y no puedo alegrarme de él del todo cuando los veo juntos odio tener que sentarme todos los días al lado de él ponerme nervioso y verle los ojitos y sonreír como weona o que me dé taquicardia cuando escuelo su perfume simplemente mi día es un chiste en fin los adoro jeje wow que estoy buscando como se dice como vuelos en italiano si jajajajajaj volare jajajajaj jajajajaj jajajaj jajajajaj jajajaj 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 jajajajaj para desatraparse se lo tienen que agarrar jajajaj jajajaj oh no sé es que bueno está acuático para desatraparse sí es que está un ejemplo nosotros está acuático me atrapa es que mi papá falleció hace hace tres años y él y sacia se parecen entonces cada vez que lo veo me perturba un poco a mi me pasa eso con un comediante que se llama compadre Jorge lo conocí ya lo conozco y es igual a mi papá ¿cómo vas a ser igual a tú? bueno físicamente son iguales nunca me habían contado esto y una vez le dije y cada vez que lo veo como actuar es como ver a mi papá actuar en la manía que loco cuando juguéramos salíamos chutear y ¿tú seguías compadre Jorge? no no puedo te causa mucho tengo silenciado te causa mucho el taquicardio al ver su perfume bueno ya ese fue el programa ese fue el programa gracias por sintetizar a Tranqui piola muchas gracias qué lindo capítulo es que fue un supositorio de verdad que fue un supositorio el supositorio Gus de la comedia de la comedia ya eso muchas gracias por haberlo pasado gracias pueden encontrar nuestros shows siguiendo nuestras cuentas como Roberto Delgado tirotalles.cl y voy a estar por todo Chile voy a estar este 31 de agosto en Bar La Cantina Santiago así que vayan a verme actuar que no ha revisado pero no ha vendido nada sí yo voy a estar en Los Ángeles y voy a estar en Concepción así que por favor compren su entrada y vayan a los shows también voy a estar en Antofagasta en Copiopó en hartos lugares tirotalles.cl ahí lo pueden encontrar nos vemos cuídense chau 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 chau